¿Cómo que todo gratis? Yo hice toda mi fiesta gratis Igual yo llegué temprano, grabamos historias para nuestro Instagram, los etiquetamos y ya, todo gratis El día de hoy, en la casa de los famosos, Bebeshita confiesa cómo es que consigue todo gratis en las fiestas masivas que ella hace Ya que dice que cuando hace una fiesta, quiere realmente lucirse Y que todos se impresionan con que Bebeshita hace las mejores fiestas Por lo cual, ella pone toros mecánicos, inflables, mojitos, alcohol, birria, esquites, tatuadores, dentistas, para que nos pongan diamantes DJs y todas las novedades que hay en una fiesta Que inclusive, pues se ponen bien pedos todos y que ella lo consigue todo gratis Y la bronca, ¿cómo? ¿Cómo consigues todo gratis? Menciona, sí, cuando yo quiero hacer una fiesta, hago una historia en mi cuenta Y de, estamos aquí, en este lugar, y estamos buscando quien se quiera unir a la fiesta Evidentemente, patrocinando Y que las marcas rápidamente la contactan Y son de, yo llevo esto, yo llevo esto, yo llevo esto Y la bronca, ¿cómo? Y dice que sí, que sus fiestas de Bebeshita son gratis Literalmente no pone ni un peso Solamente llega a un lugar Y haciendo la historia, las marcas la contactan Y la bronca menciona que eso en Estados Unidos no se puede hacer Y realmente, pues no sabía que podía conseguirlo todo ella Bueno, como sabes, ella estuvo en un programa de parejas Donde conoció a Brandon Por lo cual Bebeshita se hizo un tanto popular de seguidores Y ahora en sus cuentas, pues comenzó a tener esta dinámica De hacer fiestas gratis Literal, para que gente se impresione de Bebeshita Pero lo que realmente hace ella Es aprovecharse de la fama que tiene Por un reliquí de amor Y otros que ha estado Y que aprovecha que las marcas le dan todo Para no poner ni un peso Literal Quiere hacer todo en grande Y que la gente se lleve una gran sorpresa De que Bebeshita hace las mejores fiestas Pero Todo es patrocinado LOL Bueno Veremos que es lo de Recuerda suscribirte Y nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.